¡Ja, ja, ja, ja! Estoy muy feliz, mi amigo. ¿Quién iba a creer que acabarías tu sexenio? ¡Oiga, de veras! Y ya solo me faltan tres meses. No, menos. ¡Ocho meses! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Feliz año de Hidalgo! ¡Ja, ja, ja! Y yo, mira, ¿quién iba a decir que iba a tener un año en poder? ¡Oiga, de veras! Ya cumplió un año. No, menos. Año y dos meses. ¡Ja, ja, ja! Karen es poder. ¡Nos encanta la Navidad! Porque sí nos ha hecho justicia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Les desea Trump y Peña más!